El 13 de octubre de este año se cumplen 200 años de un evento muy importante, pero curiosamente no vamos a hablar de una batalla, de una campaña militar, de Bolívar entrando victorioso en alguna ciudad del sur del continente. Hoy vamos a conmemorar, vamos a celebrar un poema, un poema de este hombre de acción, de este hombre apasionado que fue Bolívar y que en algún momento en un arrebato estético, en un arrebato de pasión por su continente, por su patria, escribe un delirio y no tiene además ninguna vergüenza de llamarlo así, mi delirio en el Chimborazo. El Chimborazo es un volcán, un volcán parcialmente activo, es la montaña más alta del Ecuador, es una montaña de más de 6.000 metros de altura. Seguramente Bolívar lo vio y lo admiró cuando iba de Quito a Guayaquil, pasando por Río Bamba. ¿Lo subió realmente? No, no lo sabemos. Ese volcán, ese Chimborazo, es el punto de la tierra más cercano al sol, nada más cerca del sol y nada más lejos del centro de la tierra. Esa montaña enorme retó a Bolívar y él se dice en su poema, si podré, si podré llegar a la cumbre.